hola soy los chitanos y este es un nuevo vídeo de reacción al capítulo 11 de la segunda temporada de o wari no serafu y nos quedamos que estamos peleando en los capítulos pasados fue muy o sea estaba muy sensible muy sentimental el guren no se sabe si está yo creo que está vivo y lo están torturando para sacar la información parece que como se llama el jefe el chico el que más fuerte se va a rebelar contra el su padre entre comillas mikaela se llevó al yuki el yuki espero que mikaela nos ayude porque han matado la unidad de cómo se llama el chico que me gusta el de la cola bueno no sé pues de él ahí nos quedamos me confundí es el capítulo 10 el capítulo 10 medio confundido sí y encima estamos ya cansados de pelear van a dejar a mi juzgando ahí en serio yo dije que iban a matar a los que no y los que no no lo sabían no sé marumita le metió un queso ay no yo pensé yo estaba segura que iban a matar a la del cabello rojo porque no la estaban mostrando mucho y dije bueno como para no encariñarse pero al otro no sabía ahora en mi caela está sangrando demasiado se rompieron todos sus sus estos el yuki nada más está noqueado quédate le tiraron la cachetada dios mío Ay, escuché a alguien. Un niño. ¿Qué va a hacer? Micaela, cálmate, por favor. Ay, no, los niños. Ay, no. Son niños, no tienen la culpa. Micaela. Si bebes te conviertes. Ay, no. Micaela, cálmate. Ay, pobrecito. Y dejó al Yuki ahí a su suerte en la calle, en la pista. Ay, pobrecito. No es su culpa de Micaela, es culpa de la reina. Ya despiértate. Solamente te han noqueado. Este va a tocar las trompetas. Mira, ¿sabes qué? Ya fue todo. Toca las trompetas. Sí. Sí. Guren se quedó por ahí. That's true. Uy, se levantó. Se van a pelear porque le va a decir. Y la Shinoa. Y mi gente. Y mis amigos. Lo ve de espaldas. Pobrecito. Sí, ya lo reconoció. Yo decía que no le iba a reconocer. Necesita sangre. Necesita sangre. Pobrecito. Esto es culpa de la reina Krul, maldita. Es que no tiene control sobre su cuerpo. Que beba su propia sangre. O no, funciona. Ay, me da pena. Veo borracito. Ah, puedes cortarte. No dijo que si bebe sangre, humana se convierte. No lo va a salvar. Debería decirle que si toma sangre, se convierte en humano, ¿verdad? Eso no. Eso le va a empeorar. Sí, pero es que hay una manera de que... Es que si bebe, no se va a poder convertir en humano porque me parece que hay una manera de que vuelva a ser humano. Pero si es que no bebe sangre. De su brazo. Uy, claro. O sea, te cortas y bebes un poco. A ver, qué onda. Ay, no. Yuki, tú la cagas a cada rato. La cagaste, Capi, te lo pasaba y ahora también. No, no entiendes, Yuki. Se le van las emociones y se convierte en un vampiro. Le mordió el cuello. Pero si tienes el brazo. ¿Por qué vas así al cuello? Se va a convertir en un vampiro por la culpa del Yuki. Se le van a cambiar los ojos a rojo o no. Por eso se siente culpable. Por eso se le van a cambiar los ojos a rojo. Mierda. Ahora ya no puede volver a ser humano. No, sí. No, sí. Mis lágrimas. Pobrecito el Micaela. Creo que ya no puede porque si no se convertía ya lo hablamos de al final. Pobrecito el Micaela. Él ya lo sabe. Es lo que faltaba, que conversen. Ajá, eso faltaba que le diga a Yuki. Que no le importa. Que no le molesta. Vamos a salvar. El Micaela sigue sin entender. Le va a decir. El Micaela sigue hoy. Ya lo sabe. Uuuu. Él ya lo sabe. Sí, el Yuki ya lo sabe. Uuuu. Micaela está loca. Su familia, los de allá. Micaela reacciona. Micaela reacciona. Sí. Están muertos, debo decir. Pobre que le digas que están muertos. Ay, no, les va a decir que creo que no van a venir nadie, ¿no? Porque supuestamente se estaban yendo a pelear contra el padre. Ahí está el auto. ¿Por cómo frenes? Sigue nomás tu camino. Eso ya lo sabemos. Es verdad que no nos explicaron eso. Eso no sabía. Ya sabía que había algo raro. Sí. No importa, Yuki. de Serafín. Por eso se van a rebelar contra el padre. Pues destruyamos el mundo. No. Ay, Micaela, la Micaela seguía y seguía, Dios. Y no había ningún paraíso. Ay, yo dije, terminó. Ellos están yendo. ¿Esos son los del ejército imperial o son los vampiros? Porque como ambos usan aviones. ¿Qué le hacen? ¿Qué le hacen? Traducción. Traducciones, por favor. Bueno, primero, Micaela, de verdad, todo un problemón por beber sangre. Bueno, no es su culpa, es la culpa de la cruz, de la reina esta, la maldita, porque también el que más sufría era el Micaela. Pues mira todo lo que le hicieron. traumas de por vida, todo el mundo tiene traumas. Ahora, lo que yo le estaba diciendo es que si Micaela se convierte en vampiro, vampiro, es como que ya no hay posibilidades de que vuelva a ser humano. En cambio, si se quedaba así como estaba, si había posibilidades de que vuelva a ser humano. Pero ahora que se ha convertido en un vampiro, un vampiro 100% completo, pues creo que no sé. Pero bueno, ajá, el Yuki es buen amigo, pero idiota también. El Yuki es que tampoco ayuda a Yuki. La verdad que en la conversación sí me gustó, le dijo como que el Buren fue el que me salvó y le dice te están usando, yo sé. Eso es lo que le faltaba que el Yuki le diga a Micaela, que él sabe que lo están usando y que él, pues, que él está de acuerdo, pues, o sea, pero el Micaela terco, terco. Y luego le dice ayúdame a salvar a mi familia. Y el Micaela no. Que no vayas, Yuki, que no sé qué. Es que Micaela reacciona a Micaela. Es que no puedo con Micaela, de verdad. Que a cada rato y que están haciendo experimentos, que no sé qué y bla, bla, bla. Que sí, que ya lo sabemos, no nos importábamos ir a salvar a nuestra gente y punto. Es que faltaba que le metan un queso a Micaela, de verdad, es que no puedo con Micaela. Y ahora, no va a haber ningún helicóptero ni nada porque se están yendo para rebelarse contra el ejército imperial, pues con el padre. Pero el tipo este también está haciendo un experimento con la chica, no sabemos qué, no sabemos quién es malo, bueno. Pero sí, más o menos, habían dicho que los humanos y los vampiros estaban, bueno, alguien ahí se habían unido para crear algo que supuestamente es el proyecto Serafín que es el Yuki. O sea, el orfanato era para experimentar con los niños y todo se salió de control. Pero el mundo casi se destruye porque crearon ese experimento que tiene el Yuki que no sabemos exactamente qué es. Ya lo explicarán supongo que en el próximo capítulo. Pero eso sí que tenían que explicarlo porque yo no lo entendía también, no lo habían dicho así como lo sabe Micaela. Y el Micaela nada más se quiere ir por ahí con el Yuki y es como que no, salvemos siquiera a nuestra unidad o a nuestros amigos que hemos hecho y nos vamos, nos vamos nosotros, o sea, creo que somos como 10. Pero nos vamos, o sea, nos vamos nosotros dos. Yo Ichi, la de Rubia, Shinoa y el otro y ya nos podríamos ir todos alejados de, no sé, alejados de todo esto. Porque todos, no sabemos quién es bueno y quién es malo, están peleando en vano, o sea, muchas vidas están muriendo por una tontería que no sabemos quién empezó, quién planeó todo esto. Espero que de verdad en el próximo capítulo nos ayuden.